Nueva semana y un nuevo episodio en la telenovela Flor Polo y Néstor Villanueva. Esta vez la hija de la criticada Susy Díaz se muestra arrepentida y avergonzada por todo el escándalo público que ha provocado que su familia se desintegre. Si bien no quiere hablar con ningún medio de prensa, Florcita utilizó su cuenta social de Facebook para pedir disculpas por su comportamiento. Hoy en víspera a Semana Santa será una semana de reflexión, meditación y perdón para mí. Sé que cometí muchos errores en mi vida y sé que Diosito me está ayudando a ser cada día mejor y a darme cuenta de que hice mal. Sé que uno a veces se deja llevar por la ira y la cólera y dice cosas que están de más y no se da cuenta que está lastimando con sus palabras. Gracias Diosito por hacerme reflexionar y poder darme cuenta que hice mal. Se puede leer en la red social. El perdón de Flor no quedó ahí. La jovencita escribió en su Twitter. Señor, bendice nuestra semana. Es necesario buscar el amor donde esté, aunque eso signifique días, semanas, decepción y tristeza. Parece que esta semana de reflexión provocó que Flor se diera cuenta que el camino de ataques, cuentos publicitarios y graves acusaciones no son los correctos. Según allegados a la familia Villanueva Díaz, la novela actriz estaría buscando arreglar las cosas con su esposo o al menos llevar la fiesta en paz. Y esperemos que así sea, por el bien del pequeño Adriano. Eso, por el ángel.